El gato, exterminador, cazador feroz, a la vez distante y afectuoso, salvaje pero manso. Una criatura que salió del bosque y nos adoptó bajo sus propias condiciones. Es uno de los pocos animales que se domesticó a sí mismo. El gato ahora habita en casi todos los rincones del globo. Es mimado en los sofás más mullidos y sobrevive los entornos más rigurosos. ¿De dónde provino este acertijo de mascota? Los investigadores ahora decodificarán la historia genética del gato. Con esta nueva ciencia sabremos por primera vez en dónde comenzó Feliz Cano su viaje de depredador salvaje a mascota. Un especial de National Geographic, ciencia de los gatos. Feliz Cano su viaje de depredador salvaje a mascota.